Y esta si es, original del Púas Marroquín Y no nos adornamos Muñequita de ojitos encantadores Me fascinan tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequita anda y deja de llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad Y esta la dedicamos para los que crían y no En Radio Mexicana Incrédulos Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad El salto de Ramberto Salinas Estamos hechos para cosas imposibles ¡Cállate de ojitos encantadores! ¡Pállate de ojitos encantadores! Música Música ¡Gracias!